La muestra de ser mujeres en la ESMA es fundamental para la recuperación de la memoria de la verdad y la justicia con un enfoque de género. Es una muestra que pone luz sobre las violencias que estas mujeres sufrieron en su cautiverio, pero también los impactos de esta violencia en sus vidas. La muestra de ser mujeres en la ESMA es una perspectiva de género sobre lo que ha sido la represión sistemática del terrorismo de Estado en Argentina. Nos presenta la situación de las mujeres en cautiverio, que estaban sujetas en forma sistemática y como política represiva a la violación sexual y a los abusos sexuales. Aunque es muy doloroso, para mí es importante que se hagan conocer y que nuestros hijos y la gente joven vea el horror que pasó ahí, sepa para que no se vuelva a repetir más en la Argentina y en otras partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!